Creo que te siga para ver, ¿tás? los ocho más lindos que vi, sopla las cañas, sube la montaña, mañana quizás bajarán. Mira la luna y mi línea se acuque, es clara la noche y luz blanca. El camino se acuque, es clara la noche y luz blanca. El camino se acuque, es clara la noche y luz blanca. Mañana quizás bajarán. Mira la luna y mi línea se acuque, es clara la noche y luz blanca. Mi despedacito de río, ¿hasta dónde bajarás? 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 Si acuque es clara la noche y luz blanca. Mañana quizás bajará Y la luna de mi niña se acuña Larga la noche y esperar el camino Mi despedacito del río ¿Hasta dónde bajará? Mi despedacito del río ¿Hasta dónde andará? ¡Gracias!